El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Yepo Moisés Robles Cruz y el jefe de la oficina de la gubernatura, Alberto Estebas Salinas, inauguraron la exposición Tesoros de las Escuelas Normales de Oaxaca, un archivo bibliográfico con obras que datan de 1891 a 1937. La exposición se realizará del 21 de enero al 21 de abril en la Biblioteca Francisco de Burgoa, anexa al conjunto arquitectónico de Santo Domingo de Guzmán. Al tema que hoy nos convoca, un pueblo que no cuida, que no preserva y que no lee sus libros también tiene un grave problema de identidad. Creo que Oaxaca es la excepción. Si podemos hoy, esta generación, ver y creer y decretar que habrá un mejor futuro en la educación de Oaxaca, es porque estamos parados sobre esos gigantes, sobre los hombros de esos grandes. Esta muestra fue abierta 10 años después del comienzo del rescate bibliográfico de las Normales de Oaxaca, a cargo de Javier Sánchez Pereira. Los libros que conforman esta exposición fueron hallados prácticamente desechos y sometidos a múltiples procesos de restauración. La historia del país desde luego no se puede entender sin las Normales, sin las Normales donde estudió el hijo del ejidatario, el hijo del obrero, el hijo del campesino después de la Revolución. Las Normales que tienen una gran tradición en Oaxaca. Quienes asistan a esta exhibición podrán conocer cómo fue el origen de la Biblioteca de la Normal de Profesores, así como el momento de la federalización de la educación en 1937, cuando los bienes de la entonces normal mixta pasaron a control federal. Los ciudadanos encontrarán, además, textos íntegros de la Biblioteca de la Escuela Normal de Profesoras. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.